Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas, en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores, nuestro otro yo nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros, lo peor que llevas dentro, se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores, el dinero se gastaba, se podía comprar todo, incluso vuestras almas. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. Y la vida no se pagaba, en todas las esquinas, mi juventud se suicidaba. Cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. 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 Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. Déjame que pose para ti, eres tu mi artista preferida. Déjame tenerte junto a mí, prometo estarte agradecido. Si fuera yo capaz de conseguir, quererte alguna vez entretenida. Hacerte por lo menos sonreír, prometo estarte agradecido. No te lo pienses más, baja la guardia y mira atrás, nadie te va a acampar. No tienes rival, no tienes rival. Porque paso el tiempo viéndote venir, y pasas a mi lado distraído. Si dejas que camine tras de ti, prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. No te lo pienses más, baja la guardia y mira atrás, nadie te va a acampar. No tienes rival, no tienes rival. No te lo pienses más, baja la guardia y mira atrás, nadie te va a acampar. No te lo pienses más, baja la guardia y mira atrás, nadie te va a acampar. No te lo pienses más, nunca tienes rival. No te lo pienses más, baja la guardia y gira atrás Nadie te va a alcanzar, no tienes ni igual No tienes ni igual Déjame que pose para ti, eres tu mi artista preferida Déjame tenerte junto a mí, prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido ¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo no te dejo de querer? Si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos no sé lo que ver He pasado por tu casa veinte veces y siempre voy al lavador por si apareces Pero nunca más Pero nunca, nunca más Si te estoy harto de esperar, esto es más de lo que puedo soportar Y una vez más, he intentado todo el frente Pero todo sigue igual que todos estos años Y una vez más, ¿qué me sirve intentarlo? No, ni siquiera me vas a escuchar Estoy equivocado Estoy equivocado Estoy equivocado Y he pasado por tu casa veinte veces Y siempre voy al lavador por si apareces Pero nunca, nunca más Pero nunca, nunca más Pero nunca, nunca más Estoy harto de esperar Estoy harto de intentar, estoy cansado de seguir igual Y siempre voy al lavador por si apareces Y siempre voy al lavador por si apareces